Ahora vamos a aprender a dónde se van las cápsulas, qué es lo que no sabemos, así que estoy muy emocionada de conocer la parte oculta de la cápsula. Y espero de esta visita conocer un poco más sobre esta dieta sustentable que tiene la marca. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este reciclaje en Harmony. De esta visita espero un poco ver más el proceso en detalle, es ver qué pasa, cómo queda el aluminio como materia prima, en qué se puede ocupar, y ver un poco efectivamente qué tan efectivo es eso. Gracias a Harmony por abrir las puertas de la casa a nosotros una vez más. Esto mismo que tú ves acá atrás, luego se ocupa como abono, se ocupa 100% todo, no hay nada acá que no se aproveche. Realmente maravilloso poder venir a conocer las dependencias de Harmony Sustentable, se pasó, uno no se logra imaginar lo maravilloso que es el trabajo, que es el de Nespresso. Lo vi con mis propios ojos, se reciclan las cápsulas, funciona, es real, así que si consumen Nespresso, entreguen sus cápsulas que el proceso es muy lindo y funciona.